Saludos a todos detrás de la cámara. Hoy tenemos un programa especial. Durante el día de hoy, martes 4 de octubre, se suscitaron noticias y situaciones que han aportado al estrés de la corriente situación entre Rusia y Ucrania, que para mí es evidencia de lo efectiva de la campaña psicológica de terror nuclear que lleva a cabo Putin. La operación psicológica que les mencioné en la charla anterior. A este respecto, en la charla anterior hablamos que zarpó de puerto el submarino K-329 Belgorod, con sus torpedos Poseidón, creadores de tsunamis de su base en el norte de Rusia. Hablamos de los aviones bombarderos estratégicos rusos TU-160 y TU-95 en la base aérea de Olenya, en el norte de Rusia, donde se presume que llegaron a esa base, que es un depósito de armas atómicas, para abastecerse de estas mortíferas armas. Anteriormente hemos hablado y visto en las noticias lanzamientos de prueba del temible misil intercontinental Satán 2, capaz de destruir todo un país. Además vimos los videos de los inmensos transportadores de estos misiles Satán 2 en las autopistas y en las calles principales de Moscú, para proyectar terror al occidente. Ayer vimos el susto que hubo en Japón, cuando un misil balístico lanzado por Corea del Norte sobrevoló ese país. Ayer, para ustedes que están viendo este video, sale la noticia que aparentemente las organizaciones de inteligencia creen que el submarino Belgorod va a ser una prueba de su torpedo Poseidón en las desoladas costas del norte de Rusia, en el círculo ártico. Y en adición, conjuntamente, sale una noticia de que Putin se apresta a conducir una prueba atómica, una prueba nuclear de una de sus armas de poco poder en la frontera con Ucrania. Estas pruebas serían consideradas como pruebas en la superficie terrestre, que violentarían el tratado firmado en el año 1963 entre el presidente Kennedy y la Unión Soviética, para impedir la contaminación de fallout o lluvia radioactiva en la atmósfera. Sería otro tratado nuclear que se elimina en este siglo 21. Estas noticias de estas alegadas pruebas nucleares que se van a realizar en estos momentos son chismes y no hechos confirmados. También sale un tuit que se convierte en noticia que dice, y cito y traduzco, un tren de carga ha sido visto moviendo equipo militar especializado asociado con una división nuclear del Ministerio de Defensa de Rusia. Este tuit viene acompañado de un video donde hay camiones siendo transportados por un tren en un centro industrial. El tuit no especifica en qué parte de Rusia se firmó y si verdaderamente fue el 3 de octubre. La prensa amarillista rápido para causar sensacionalismo dijo que se dirigía a Ucrania, aunque el tuit en ninguna parte indica qué rumbo lleva a este tren. El señor Conrad Musica, consultor aeroespacial y de defensa, director de Russian Consulting, le dijo a la emisora CBS y cito, tales videos nunca se publican por casualidad. Estoy 100% seguro de que hubo un propósito detrás de la publicación de dicho video. Cierro la cita. Con el estrés después de haber pasado por el huracán y que la isla de Puerto Rico todavía tiene muchos sectores sin electricidad. Más ver las calamidades causadas por Ian en la Florida. Sale de repente hoy una alerta en los celulares de los residentes de esta isla que causó conmoción. Esta alerta es la que ven en pantalla en estos momentos con un código que nadie conoce, donde algunas personas pensaron que se trataba de una alerta relacionada a la guerra de Ucrania o un posible ataque nuclear o un acto terrorista. Después, por los medios dieron una explicación de que el mensaje se transmitió por accidente, pero no explicaron qué significa el código que estaba escrito en el mensaje. Ucrania. Como dije al principio de este video, hay mucho estrés en la población y la población a la que me refiero es aquella que está pendiente a las noticias que llegan de Ucrania y eso naturalmente me incluye a mí. Pero recuerden de que muchas de las noticias relacionadas a este conflicto entre Ucrania y Rusia son falsas. Así que tenemos que bajar el nivel de estrés. En la charla anterior les advertí de las falsas banderas, aunque todavía estamos en espera de una investigación formal y detallada del siniestro que destruyó una sección en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Quiero añadir lo siguiente a la charla anterior. Número uno. Hemos visto como Rusia ha acusado a Estados Unidos del siniestro desde el principio y como ha machacado que Estados Unidos es el más que se beneficia de destruir estos gasoductos. Número dos. La realidad es que los gasoductos no están destruidos. Solo hay que reemplazar la sección dañada en cada uno, en cada uno de ellos que está a solo 200 pies de profundidad. Número tres. Con las acusaciones de Putin, Estados Unidos es el más que tiene que perder y Rusia es el más que tiene que ganar. Porque recordemos que Putin quiere destruir a la OTAN y si Putin logra que Europa pierda toda la confianza en Estados Unidos, la OTAN se desmorona, que sería maná del cielo para Putin. Recordemos que el ex presidente Trump discutió desde el año 2019 y contemplaba salirse de la Nato, salirse de la OTAN. Y John Bolton, asesor de el presidente Trump, dijo en marzo de este año que Trump se hubiese retirado de la OTAN, si hubiese sido reelegido. Eso, naturalmente, hubiese sido siendo regalo para Putin y nos dice que si eso hubiese pasado, ya toda Ucrania en el día de hoy estaría a manos de Putin. Sobre el misil lanzado por Corea del Norte sobre la isla de Japón. Corea del Sur con Estados Unidos contestaron con un desastroso y bochornoso ejercicio militar donde un misil Kyumu-2 falló estrellándose en la base aérea de la ciudad de Gangnyung, aterrorizando a los habitantes de la ciudad. Hasta ahora no se han reportado heridos. Y ya hemos llegado al final de los temas que yo quería cubrir de emergencia en la noche de hoy. Lea y confirme e investigue todo lo que yo he dicho y llegue a sus propias conclusiones y a sus propias opiniones. Y nos vemos muy pronto para así continuar hablando usted y yo de todo un poco y de cualquier cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!